Las máquinas Vichivision Serie X son máquinas de medición óptica diseñadas específicamente para medir piezas micromecánicas, implantes dentales, piezas de relojes y micropiezas en general. Cada elemento pequeño se puede medir con una solución todo en uno, sin necesidad de utilizar varios instrumentos específicos. Estos equipos permiten a los operadores inspeccionar la producción sin conocimientos técnicos específicos de medición. El programa de la pieza se activa con un simple clic y decenas de medidas se toman en unos segundos, dando lugar a una retroalimentación positiva o negativa en el componente. Comunícate con nosotros para recibir más información de estos equipos. Comunícate con nosotros para recibir más información de estos equipos.